Hola que tal amigos bienvenidos a este es su espacio o su curso de inglés básico para principiantes en esta ocasión vamos a continuar con el presente simple en esta ocasión vamos a ver el presente simple pero las negativas de este presente simple que en este caso vamos a ver un poco la estructura que es es muy similar a la anterior solamente aquí se le agrega un auxiliar y un nod como se dan cuenta en la parte de aquí es sujeto más el auxiliar do o do dos dependiendo si es este primera o tercera persona vale primera segunda o tercera persona vale que sería el do o el dos dos se utiliza para terceras personas para las otras primera y segunda se utiliza el do vale tanto plural como singular vale en fin tenemos el verbo y el complemento se fijan aquí solamente entre el sujeto y el verbo que es como el presente simple lo que vendrá siendo solamente se separa y lo que hace es introducir dentro de esto es el auxiliar do dependiendo si es como dije dependiendo de que estemos hablando si estamos hablando de primera o segunda persona esto de primera o segunda persona puede llegar a ser confuso pero básicamente si es primera persona te refieres a ti segunda persona te refieres a alguien más que le estés hablando vale que esté como dentro de la conversación como tú o ustedes ellos vale ya tercera persona ya estamos hablando de alguien tercero ajeno a esto vale o ajeno a ti mismo que no está dentro como de la conversación no sé es una manera como de explicarlo pero no es bastante fácil solamente es el he she o it es él o ella vale en ese caso el ellos es plural y no sé aunque técnicamente sería tercera persona pero no sé se utiliza el do vale vale aún así de todos vamos a ver algunos algunos ejemplos si se fijan solamente es el do que es un verbo que en este caso se utiliza de manera auxiliar do es el verbo de hacer ya lo vimos en el anterior video creo con algunos ejemplos de cómo se conjuga estos en tercera persona cuáles son terminaciones cuando utilizan tercera persona y vimos que el do tiene una terminación es cuando es tercera persona y aquí se utiliza la misma terminación pero no tiene el mismo significado solamente se utiliza de auxiliar para dar a entender algo dentro del del verbo el por qué se utiliza auxiliar pues realmente no es como que algo que esté simplemente una regla gramatical es algo que a lo largo del tiempo fue sucediendo se tuvo que poner esto ok no sé la historia del idioma realmente pero se sabe que se utiliza y punto vale realmente no es tan complicado ok tenemos el lie do not o en este caso las contracciones don en vez del do not se puede utilizar la contracción don aquí vamos a empezar un poco con las contracciones porque las contracciones a veces las llegan a ver bastante y puede llegar a ser un poco dar miedo al principio sobre todo por ejemplo contracciones como el I will que es I la comita esta que ven en la parte de aquí y doble L que es I'll se pronunciaría como I'll más o menos I will I'll que sería I will jump saltaré vale I'll jump saltaré es lo mismo pero a veces a veces la pronunciación puede llegar a ser un poco confusa pero bueno en este caso vamos a empezar un poco más con las contracciones porque si me parece bastante importante ya que las empiecen a ver porque es una parte que la van a estar viendo sobre todo en textos cuando lo estén leyendo obviamente y al momento de escribir llega a ser un poco más fácil escribirlos por la rapidez de estos vale pero bueno I do not es lo mismo que I don't 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 es la pronunciación por así por así decirlo you do not el do not puede ser también don't ok lo pueden de las dos maneras que quieran contraerlos o sin contraer y las dos son correctas realmente no hay tanto problema he does not o he doesn't doesn't más o menos así la pronunciación realmente soy malo con la pronunciación y lo he repetido desde el principio en ese en sobre todo ahorita no se enfoquen tanto en la pronunciación es bueno tratar de de tener buena pronunciación pero no una pronunciación perfecta mientras que se lleguen a entender porque créanme a veces uno no habla con una pronunciación muy buena y aún así te llegan a entender así que realmente no es tan importante dependiendo de lo que quieras hacer o como quieras comunicarte pues sí pero pero aquí más que nada lo más importante es un poco la gramática y que se entienda vale he does not o doesn't she does not o doesn't she doesn't she doesn't it doesn't we do not we don't vale o they don't vale esta es como la estructura básica de las negativas hablando ya saben que el I, you que son los pronombres pues cambió por algún otro pronombre dependiendo del contexto y como lo quieras utilizar por ejemplo esto no me gusta ok this don't don't like it no me gusta don't like me no me gusta básicamente de si this don't like me básicamente es lo mismo solamente estás cambiando el pronombre ya sea ya saben que el sujeto en este caso puede ser algún pronombre puede ser alguna persona un lugar un objeto casi cualquier cosa vale que siempre y cuando sirva de función de sujeto sirve de función de algo vale a veces no tiene que ser relativamente algo físico pero bueno es como que lo más habitual ok unos ejemplos I do not eat fruits no como frutas o I don't eat fruits también sería la manera de contraerlo la manera de la contracción por así decirlo she does not eat fruit she doesn't not eat fruit she doesn't eat fruit ok fruits perdón ella no come frutas es exactamente lo mismo si se fijan está esto aquí tenemos un ejemplo de la contracción we don't eat fruits es básicamente lo mismo we do not eat fruits está bastante fácil bastante sencilla realmente aquí no hay no hay tanto problema con lo que vendrá siendo el auxiliar aquí solamente es agregarle el auxiliar y ya lo conviertes en negativa ya saben estos serán algunos pequeños ejemplos y una recomendación pues haga lo mismo que lo dije de hecho en la en la vez pasada cuando estuvimos viendo el verbo to be que estuvimos viendo las afirmativas y negativas y todo eso hagan exactamente lo mismo las mismos ejemplos que ustedes estuvieron haciendo en el verbo to be en las afirmativas que digan en las afirmativas hagan lo mismo aquí con estas con las afirmativas del presente simple que ustedes hayan hecho ustedes hayan investigado hayan buscado para aprender un poco más de palabras o complementos que podría ser como en la anterior que vimos capital of jalisco la capital de jalisco hagan eso básicamente por ejemplo en el ejemplo anterior que es guadalajara is the capital of jalisco esa podría ponerle is not the capital of jalisco no es la capital de jalisco por ejemplo vale solamente es agregarle el auxiliar y el not en este caso en este caso se le agrega el do y el not en el otro como es verbo to be pues no se le agrega el do vale acuérdense que él cuando el cuando es is are no se le agrega ese ese este es una de las diferencias que tiene con el con el presente simple aunque técnicamente sigue siendo un tipo de presente simple pero como es un poco diferente por eso se ve aparte es un tipo de presente simple especial porque empezando las negativas no se le pone el do al verbo to be vale si se fijan solamente se le agrega el not y ya y ya pero en los demás verbos si se le agrega el do not vale es la única diferencia o la diferencia más resaltable por así decirlo entre el verbo to be y esto y es por eso que a veces el verbo to be no se no se mete dentro de esto porque no cumple como que esas es con una manera especial vale un verbo especial por así decirlo aparte que es muy versátil y se puede llegar a traducir de diferentes maneras ya lo vimos en su momento que tipo de traducciones son las más habituales que son eran cuatro pero bueno eso ya lo ya lo ya lo vimos si quieren repasarlo pues ahí está el video del verbo to be lo vimos en la presentación del verbo to be así que bueno vamos a dejarlo por aquí es un video bastante fácil bastante corto creo que no hay tanto problema aquí las básicamente es lo mismo exactamente las las preguntas solamente cambia lo que es el verbo auxiliar y el not y el verbo auxiliar y lo agregas y lo cambias con el sujeto aquí en este caso las preguntas pueden ir o no con el not pero es dependiendo de qué tipo de preguntas quieras hacer pero bueno eso lo veremos en el video anterior solamente veremos unos ejemplos y listo vale ok esas fueron mis recomendaciones finales estar repasando las mismas que estuvieron repasando en afirmativas aprendiendo practicando pero ahora conviértelas en negativas vale ok eso sería todo nos vemos hasta el próximo video bye